Hola hermosas, hermosos, ¿cómo estamos? Bien, y que yo me entero de lo contrario Y a primar tenía que descambiar una cosa Me fui con mi pequeño a descambiarlo Y evidentemente entré en primos Porque en principio iba buscando el puñetero Gel este de nata y fresas Que no lo encuentro, que no lo encuentro Con Medi me compré el de fresa y cereza Y bueno, pues esta vez que fui A mi niño pequeño le hizo ilusión El de chuche Porque el otro no lo hay O sea, está agotadísimo, ¿vale? Cuesta lo mismo, un euro Todo es igual Bueno, este huele a chuchería auténtica El otro que me compré de De fresa y cereza Era gel estimulante Y este es dulce hidratación ¿Vale? Los voy a probar corriendo Porque es que me encantan, me encantan Y bueno, pues ya os contaré Y el otro que no lo pillo, chicas Que no lo pillo ni a la de tres Pero, pero Si pillé el desodorante ¿Vale? El desodorante Este es el puñetero gel que busco Que no encuentro ¿Vale? Se llama Besos de fresa y nata Me costó Un 85 Y bueno, pues no lo he probado Chiquillas ¡Ay, qué mono! Mira A ver ¡Ay! ¡Ay, cómo huele! Esto huele que te muere ¡Ay! ¿Sabéis a lo que me recuerda? ¿Os acordáis? Bueno, os acordáis Y yo creo que sigue estando Los palotes estos Palote, palote Pues ese ¡Ay, qué olor! ¡Ay, qué bueno! No sé si durará mucho Lo del olor a su dorcillo Vamos, tú te lavas Y tal Pero, coño Luego según pasa el día Espero que me proteja Eh, no es que yo huela Pero bueno Quiero que me proteja Entonces ¡Ay, cómo! ¡Ay, que me muero! ¿Cómo huele, chicas? Bueno, tengo que pillar el gel como sea Como sea Aunque tenga que llamar a primor personalmente Y bueno Pues me ha encantado el olor ¿Vale? Bueno, por otro lado Eh Eh No sé si os comenté O os he comentado O os vuelvo a comentar ¿Vale? Que tengo el Yo siempre me he hecho pruebas en las pestañas Eh La pruebas blanca Y estaba probando la de Kiko Que no me ha gustado nada Nada Y, pues bueno Pues me compré la de Catrice Que es a mí la que me encanta Y bueno Pues como estaba allí en primor Pues quise tenerlo como Pues para Cuando se me gaste No quedarme sin Y me volví a comprar otro ¿Vale? Este os Este chisme vale 5,95 ¿Vale? Lo sé porque siempre Lo compro Y entonces Uy Me gusta Mucho Me gusta mucho ¿Vale? Y yo lo siento por el de Kiko ¡Ay, mira! Este sí tengo el ticket Eh No Sí 5,99 ¿Vale? Y Y bueno Pues Me encanta Es el que más me gusta ¿Vale? Por otro lado Me quería Tenía yo la ilusión Fíjate La tontería Me dio ese día Porque quería Un pinta uñas ¿Veis? Y fui a los que no me fallan nunca Y me cogí este Que pone Nude Nuevo Y me cogí Estos de Sendehel Que son los que más Más me gustan Son muy baratitos Este Pues me Esto me costó A ver Que os lo digo Eh, 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 eh Ojos, ojos, ojos Ah Pues no sé Es que yo creo que esto no es Bueno Sí Baño de desodorante Un 85 El gel un euro Es total Maquillaje ojos 5,99 Pues no lo sé Pues algo me falta Chicas Algo me falla Eh Esta no me la han cobrado Y Bueno, no sé Bueno, el caso es que están por 1,29 Aproximadamente ¿Vale? Por otro lado Vi esta sombrina ya Que estaban ahí Las pobres más solas Que las una La una Y como sabéis que me he comprado Una paletita para depotar Y estaba yo buscando un color Eh De estos ¿Vale? Es una Eh A ver si lo digo Una sombra De Asesorais Que vale 1,1 euro Y como estoy depotando Haciéndome una paletina Y estaba buscando un color de estos Teja Que no encontraba ¿Vale? Que ahora se lleva tanto para Para difuminar arriba Y pues vi esta Y dije Bueno Pues Esta que se lleva la asusa ¿Vale? Pigmenta Estupendamente Ya lo veis Estupendamente Eh Es un poco irisada Yo la quería mate Pero bueno Ya haré yo ahí un apaño Y Y me compraré la mate Eh Y Y me bueno Pues me gustó mucho Y la voy a depotar Y la voy a poner en mi paletina A ver Espérate que me limpio con algo Pues no tengo Bueno Y como ya acabamos Este es un vídeo cortito No os quejaréis Porque ahora me estoy volviendo buena Y ya no voy a comprar Tanta Pottingue Creo Creo Así en primor Porque es que Te llenas de cosas Yo creo que lo tengo tan cerca Voy todos los días Mira me gasté Eh 12 euros O sea que tampoco Y bueno Como venía con mi chico Y él es muy culé Pues se le antojó Eh Este gel de manos ¿Vale? Este gel de manos del Barça Me costó 1,50 Nada Un caprichín que le di Por acompañarme No sé ni como huele Huele a Barça Yo que soy del Madrid Bueno pues huele Huele a jabón No para tirar cohetes Ay que me mancho Bueno Menos mal que es para ellos Porque a mí Cuando lo ve a mi hijo en su baño Nos mata Porque él es del Madrid También como yo Y su padre encantado Porque es del Barça Como Raúl Entonces Pues bueno Ahí lo pongo Luego utilizaremos el tarro Evidentemente Pero el gel así a mí No hay el olor frío Va a ser que Y bueno pues niñas Nada Un vídeo cortito De primor Lo que pasa Que no lo quería Juntar al otro Porque el otro Bueno pues ya se pasaba De tiempo Y no quería Que se alargase muchísimo Un beso enorme Como siempre Millones de gracias Por estar ahí conmigo Siempre Por ser tan amables Tan simpáticas Tan entrañable conmigo Que es que yo me desparramo Todo de cuando os leo Y Hasta otro día Si vosotras queréis Y vosotros Besitos chicos Y chicas Chau